Les comparto que estoy muy feliz por por fin traerlos a este lugar que es un restaurante y se llama Bellini. Bellini es un restaurante giratorio instalado en el piso 45 del World Trade Center donde se puede disfrutar de una extraordinaria vista de toda la Ciudad de México. A simple vista podemos observar la majestuosa Ciudad de México porque vean lo enorme que es. Ha llegado nuestra comida aquí vemos una langosta con ensalada puré de papa se ve rico y yo pedí aquí este en mi platillo unas papas fritas y este se llama pollo a la leche. La verdad es que a mí a mí parecer el verlo así como que no se me antojó mucho pero bueno aquí trato de acomodarlos un poquito para que vean cómo es que parto este este pollo pero bueno ok dejemos eso atrás vamos a probar esto este pollo trae chimichurri y es lo que le voy a poner para ver qué tal sabe. Así que vamos a comer y bueno pues a ver yo les digo mi opinión a terminar. El restaurante giratorio más grande del mundo con 1044.66 metros cuadrados y como se los había comentado pues es giratorio sí pero cómo sabemos que es giratorio bueno pues quiero acomodarlos por aquí los voy a recargar y vean al menos los ventanales cómo es que se van moviendo en realidad las ventanas ventanales no se mueve sino más bien nosotros estamos ubicados en una plataforma que va girando entonces ahí poco a poco se ve como es que nosotros giramos y se ve como si las ventanas se estuvieran moviendo se los voy a dejar unos minutos para que también ustedes puedan disfrutar un poquito de la enorme ciudad de México y bueno a ver a lo mejor y ustedes ubican algún edificio por ahí no se los voy a dejar todo el giratorio completo pero si está vista que ojalá puedan disfrutar aunque sea unos minutos vamos a ver a lo mejor 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 al parecer le falta un poquito de sabor a toda la comida en lo que a mí me tocó así que ustedes pueden tener su propia opinión y llegamos al final de este video dejándoles la ubicación que es Montecito 38 en piso 45 Nápoles en la Ciudad de México sabes que me encantaría leerte en los comentarios vamos a ver a lo mejor vamos a ver a lo mejor vamos a ver a lo mejor vamos a ver a lo mejor